Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos Cabrón, en mi familia, en la brega está mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, hace mi caserío La vez vistía en un hijo, se ven en medio, se lo crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Yo camino como rey o como sin cojones Me tiene que encerrar y vete Cabrón, está mi Jay-Z en B.A., eh Tú sabes que si ven en mi boca o que te hago Voy a sacar los cincuenta rifles de Grey, brrr Mi casa se río, lo que yo coincidí Oh, la guerra lo tiró en mal tiempo, sonrí No me sé de que nunca ni las postejo en las redes Voy a ponerle el trabajo, pa' decirle a la niña no se puede Siempre está fugabila y yo no es que sepa que se quiere Porque de esa puta celda no sé un cuartos de este Pensando a veces miro tu retrato Vestígame el cojón, asesinato Tú eres mi equipo con la que mato Ya aquí cinco, vino de nuevo el campeonato Oh, 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 oh Oh, 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 oh Así es el calzerío, así es mi calzerío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brecha está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, ese es mi caserío No invirtieron un hijo, solo en nada se los crió Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído, la paz se ha crecido Y no durmo hace ocho años pensando en un puto operativo Y desde una organización de necotrafico y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, en la brecha está metido No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío Les invitié en mí, solo en nada se los crió Me dijo que les viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Bizarra 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 La oleá Y la primera esta vez de Argentina Y la segunda esta no es Rejasta la muerte hoy te Bizarra Brrr Hey ya esta red y esta jodiendo Ja 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 paquete 70 en la cadena nunca falta de billete te como en argentina emponga los fuletes apuesto que te mueres si te metes y yo tengo una guacha que fina que quiere correr en piscina la tengo mala para ocupar la medicina tremendo culo parecen dos gelatina y yo se los toco como si fueran dos cantinas cero cuero malo dije que se cotiza te dejo lo yo grande si te fue una convisa bajaste de esas nubes manito aterriza la puya que tu tira a mi lo que me causa es risa aprende a osiar ven que tengo los trucos mientras más me busco entonces yo más meluco ustedes se buscaran pero se pasan de bruto lo mío por segundo no lo quiero un minuto y dame chapa maldita ella se pone loca cuando suena la pita se pasa de chivirica y el culo es una plapa la shorty de revista dame chapa maldita ella se pone loca cuando suena la pita se pasa de chivirica y el culo es una plapa la shorty de revista y aquí somos calles cuida como te inventas gasto en zapatillas lo que tú pagas de renta dame un maleanteo con música violenta que si somos de calle compruébalo y en vez si tu blog esta prendido lo dejo en miami heat no me hablen de dinero de contarlo me aburrí yo quitao cuando estaba mil delitos cometí yo no tengo contrincante ya no hay que discutir dile a tu para que yo soy la parada de su mujer y de su jefe y esto va a traer dala yo lo que quiero es el f lo envidioso a mi me ama mientras me hablan mas me crece no hay otro como yo cojo los chiles no te estresa dame chapa maldita ella se pone loca cuando suena la pita se pasa de chivirica y el culo es una plapa la shorty de revista dame chapa maldita ella se pone loca cuando suena la pita se pasa de chivirica y el culo es una plapa la shorty de revista ay ha me acostumbra dinero lo busco ustedes se quedan atras por ustedes se quedan atras por ponga los fuletes ponga ponga los fuletes apuesto que te mueres si te metes bitch ha choco etc ey de republica dominicana pa argentina de argentina pa nueva york de nueva york pa el toto la mujer tuya ay chod礼 bizarra m m